Hola que tal, yo soy Manuel, el es Jam, somos Bante, somos amigos de Dunkle, y bueno, vamos a hacer una entrevista a Jan, que ahorita grabamos un live, un video para que lo disfruten en cuanto salga, y bueno, para empezar me gustaría que nos dijeras tu edad, tu nombre, tu edad y el proyecto de vida que tienes. Hola, mi nombre es Jan, primero que nada, muchas gracias, estoy agradecido completamente con Dunkle, Javier, Oswa y el personal de aquí de Arcos, fue una experiencia increíble que espero lo puedan escuchar en cuanto se pueda y les guste. Soy Jan, es mi nombre, también es el nombre de mi proyecto, tengo 24 años, tengo una carrera aparte que la estoy cursando, que es como médico cirujano, y bueno, en la música llevo mucho tiempo. Yo creo que mi proyecto de vida, pues siempre, además de mi carrera, pues son las artes, siempre me ha gustado la música, yo llevo tocando la, bueno, yo antes era, sigo siendo baterista, solamente que como eso ya, como baterista ya no estoy en otros proyectos, hace aproximadamente 10 años que empecé a tocar más o menos, poco antes, y bueno, en la música electrónica siempre tuve la influencia de mis padres, es que, desde jóvenes se escuchaban artistas de, que siguen tocando. Ok, ¿cuál es tu edad? 24, tengo 24 años. Ok, me gustaría que nos contaras un defecto y una cualidad que tienes. Un defecto, no lo sé, a veces dudo mucho de las cosas, yo creo que ese es mi principal defecto, duda. ¿Y una cualidad? Y una cualidad, buena vibra, buena onda, supongo. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿una de tus mejores experiencias y una de tus peores experiencias? Una de mis peores experiencias yo creo que han sido en algunos eventos que he tenido la oportunidad de realizarlos, que no haya, pensando ahorita que no tuvimos audio, se nos fue el audio y fue horrible, entonces yo creo que eso. Y de las mejores experiencias, todas, que en las veces que he salido a tocar, yo creo que algo que valoro mucho y para mí es muy, muy importante, es el pararte enfrente de la gente y que disfruten lo que tú estás haciendo. Pero más que, es una conexión, lo que yo busco es una conexión con el público, que sientan lo que yo estoy sintiendo. Yo no toco para que la gente baile, yo toco para que la gente lo sienta. Pero cuéntanos, ¿una de tus mejores experiencias? ¿Una que recuerdes que te ha gustado mucho? Una, han sido varias, yo creo que fue una fiesta muy importante para mí, el 31 de diciembre. Toqué, fue la última fiesta de Juca Satélite y tuve la oportunidad de tocar ahí con, pues, grandes, grandes productoras y sellos de aquí de México, de la escena local, XTC, Ding Dong, que trabajo con ellos, agradecido, muy, muy agradecido con ellos. Y más equipos. Ok. Un proyecto, ¿cuál es tu proyecto a futuro más bien? Mi proyecto a futuro, pues, es terminar mi carrera y aparte de eso, pues, seguir en esto, ¿no? Y acompañarme, al final de cuentas, esto es gracias a una comunidad, una comunidad muy grande que hace falta trabajar mucho en este ámbito de este tipo de música. Hay muy buenos, hay muy buen talento local. Entonces, yo creo que, yo lo que busco es eso, ¿no? Hacer una unión grande y, pues, que vayamos creciendo como, que se forme una escena que hace falta mucho aquí en México. Bueno, un mensaje que tú le pudieras dar a tus seguidores para que, bueno, explícales qué es lo que hicimos hoy, qué es lo que quieres hacer después de esto y un mensaje para ellos. Pues, primero que nada, muchas gracias. El día de hoy estamos grabando aquí en Arcos del sitio, pero no sé si lo noten, el clima no fue tan favorable, pero eso no nos impidió de hacer el trabajo agradecido con todos, Duntler, Oswa, otra vez el personal de aquí de Arcos, Enrique. Y, pues, como mensaje, yo creo que apoyemos a la escena local, apoyemos a los amigos locales, a los amigos artistas, no solo músicos, también hay pintores, fotógrafos, cualquier danza y si tienen algún amigo que lo haga, pues, apóyenlos. Es muy importante, para los que lo hacemos, vale mucho. Sí, claro, el arte, ¿no? Bueno, me gustaría que le dieras también un mensaje, ahorita que estamos en temporada de contingencia, ¿qué le puedes decir a la gente y, bueno, a la gente que se dedica también a este ámbito? ¿Qué les recomiendas tú que también estudias medicina? ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos? Bueno, es un tema bastante delicado, yo creo que esto es, hay que tener paciencia, hay que ser responsables con lo que hacemos y decimos, nosotros no somos conscientes de la situación que está pasando frente, lamentablemente, a quienes están enfermos, pero, pues, lo que les puedo decir es que se resguerden en sus casas, respeten las medidas, si no tienen que salir, no salgan. Y para los que se dedican a esto, la verdad, creo que a algunos les ha tocado una temporada difícil y, pues, lo que podemos hacer, quienes podemos apoyar, ¿no? Y puede simplemente compartir una publicación, un video, una sesión y eso vale muchísimo. Bueno, para terminar, bueno, les avisamos que vamos a empezar otra vez con el proyecto, lamentablemente la contingencia no nos dejó hacer absolutamente nada, pero, bueno, vamos a empezar poco a poco a hacer cosas nuevas a lugares como este, tan bonito, y, bueno, lo que es Dunkel y Bante, y vamos a estar tratando de trabajar juntos y, bueno, esperen los nuevos proyectos y les vamos a estar avisando, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.